Yo quiero presentarles al grupo fanático Sensación para tu Grazón Maestro Nosotros arrancamos con la bendición de Dios ahora Síganlo J.C. Alex, por favor ¿Ok? ¿Y dónde está la gente bailadora, por favor? ¿Y dónde está la suma Warby? ¿Y es lo que dice? ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Papito! ¡Uy, ey, ey! ¡Arrancamos! ¡Los bailadores, bailadores! ¿Cómo dice? ¡Báilalo, báilalo! ¡Búzalo, búzalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Búzalo, búzalo! ¿Y los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros, por favor? ¡Para allá para los despechados! ¡Bien bonito, sabrosito! ¡Santimiente y sabor! ¡Para que lo bailes, para que lo gocen! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Con la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¿Dónde está la gente linda de Quito? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está ahí a Cubamba, por favor? ¿Dónde está a Cusubamba? ¡Oigame la linda gente de la playa! ¡Con la mano se arriba, con la mano se arriba! ¡Y los despechados! ¡Como los bailamos, como los gozamos! ¡Ven esa alegría, ese sabor! ¿Dónde está la gente más alegre, sí, señor? ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Epa! ¡Fuera! Y los despechados, ¿dónde están los despechados, por favor? Y los despechados, ¿dónde están los cerveceros, y los que tomamos, guachapitas, por favor? ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Qué bonito! ¡Sabroncito!